En la contienda por el Premio Lo Mejor de México, las dunas de Pacula destacan como un destino único que te transporta a otro planeta sin salir de Hidalgo. Su arena terracota evoca el paisaje martiano, convirtiéndolo en un lugar digno de admirar y explorar. Situado a solo unas horas de Pachuca y la Ciudad de México, Pacula ofrece una experiencia turística única, ideal para los amantes del turismo, de aventura y la naturaleza. Las características físicas del lugar permiten actividades como senderismo, ciclismo y montañismo. Pacula compite por el reconocimiento que será anunciado en el Chianguis Turístico México 2024 en Acapulco. Una experiencia fuera de este mundo, en pleno corazón de México.